Sanataya Araos, de lo que tenía que comer Chino Miranda y ella literalmente se defecó. Ese video me revuelve el pecho porque fue muy difícil todo lo que hemos vivido. Oigan, qué preocupante, qué preocupante que me escriban amigos y que me digan que hay otra polémica levantada. Llevaron un cañado y lo internaron a una clínica del gobierno y realmente Chino está sin celular. Después de haber estado muy delicado tras dar positivo a la enfermedad mundial, ahora Javier Seriani y Elizabeth Stein, a través de una nueva emisión del programa Chisme No Like, dieron a conocer que Chino, de hecho, se encuentra retenido en contra de su voluntad por uno de sus familiares. La encefalitis pudiera ser secuela de la cantidad de analgésicos que tuvo que usar de forma muy fuerte. Los conductores de Chisme No Like detallaron que el cantante fue llevado en contra de su voluntad a Caracas. Al parecer fue su prima quien lo internó en una clínica del gobierno. Ambos dijeron que la prima del cantante es la única persona quien tiene acceso a las cuentas personales de Chino, y por esta razón lo tiene escondido. El analgésico hubiese sido menor. Lo más seguro es que no hubiéramos llegado a una encefalitis. Después de todos los rumores que han surgido en torno al estado de salud del cantante, ahora uno más llega a la lista. Este asegura que Chino está en contra de su voluntad, y todo es por la responsabilidad de su prima. Su cerebro no conectaba bien como para poder reproducir sus palabras. Aparentemente ella lo sacó de Miami, diciéndole cosas que no eran para nada ciertas. Javier Sariana y Elisa Beristain también declararon que su prima, de alguna manera, logró obtener la tutoría del cantante, por lo que ahora solamente ella puede manejar su dinero. Jamás le dije al Chino lo que pienso realmente de su entorno. Es algo que nunca me gustó. En el programa Javier y Elisa también entrevistaron al entrenador del cantante, quien aclaró que él tampoco conoce el paradero de Chino. Sin embargo, sí dio a conocer que se encontraba muy delicado de salud. Me daba r*** a ver un video donde decía que la vida continúa, y él estaba postrado en una cama. Chino lleva varios meses alejado del ojo público, y también de las redes sociales. Todo lo que se sabe es a base de simples deducciones y respuestas de terceras personas. Ahora me dice, Juan, no me puedo poner los zapatos. Yo no lo podía creer. O sea, quise llorar. Ahora Juan Cortés, entrenador del cantante, confirma que él sí está muy delicado, pero de igual manera agregó que él desconoce su paradero. Por si esto no fuera suficiente, Juan se expresó bastante mal de la relación que tenía Chino con su ex, Natasha. Juan Cortés confirmó que él ha perdido todo el contacto con Chino, y a pesar de que él ha tratado de comunicarse con su familia, no ha habido ninguna respuesta. El entrenador del intérprete dio a conocer que el estado de salud de Chino era tan delicado que él ni siquiera podía abrocharse sus zapatos. Para finalizar, Juan Cortés opinó que si Chino se hubiese cuidado de una manera diferente, o que si las personas a su alrededor lo hubieran atendido bien, él ni siquiera hubiese tenido esa encefalitis, por lo que podemos casi deducir que de haberse atendido de la manera correcta, las cosas serían muy, muy diferentes. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.